San Leonardo es uno de los santos más populares de Europa Central. Un estudioso dice que en su honor se erigieron no menos de 600 iglesias y capillas, y su nombre aparece frecuentemente en la toponomástica y en el folclor. El mismo estudioso añade que él despertó una devoción particular en tiempos de las cruzadas, y entre los devotos se cuenta el príncipe Bohemundo de Antioquía, que hecho prisionero por los infieles en 1100, atribuyó su liberación en 1103 al santo, y de regreso a Europa donó al santuario de Saint-Leonard de Noblac como exvoto unas cadenas de plata parecidas a las que él había llevado durante su cautiverio. San Leonardo es un santo descubierto a principios del siglo XI, y a ese periodo remontan las primeras biografías que después inspiraron el culto hacia él. Nació en Galia, en tiempos del emperador Anastasio, es decir, entre el 491 y el 518. Como sus padres, a más de nobles eran amigos de Clodoveo, el gran jefe de los francos, éste quiso servir de padrino en el bautismo del niño, y cuando ya era joven, Leonardo no quiso seguir la carrera de las armas y prefirió ponerse al servicio de San Remigio, que era hasta ese entonces obispo de Reims. Como San Remigio, sirviéndose de la amistad con el rey, había obtenido el privilegio de poder conceder la libertad a todos los prisioneros que encontrara. También Leonardo pidió y obtuvo un poder semejante que ejerció muchas veces. El rey quiso concederle algo más, la dignidad episcopal. Pero Leonardo, que no aspiraba a glorias humanas, prefirió retirarse primero a San Maximino de Misi y después a un lugar cercano a Limogés, en el centro de un bosque llamado Pavum. Un día su soledad se vio interrumpida por la llegada de Clodoveo, que iba de cacería junto con todo su séquito. Con el rey iba también la reina, a quien precisamente en ese momento le vinieron los dolores del parto. Las oraciones y los cuidados de San Leonardo hicieron que el parto saliera muy bien, y entonces el rey hizo con el santo un pacto muy particular. Le obcecaría para construir un monasterio todo el territorio que pudiera recorrer al lomo de un burro. Alrededor del oratorio en honor de María Santísima habría surgido una nueva ciudad.